DRACULA pica piedras es un villano decudente se hacen finta más de una vez a él o acaso DRACULA es amigo de pica piedras yo me acuerdo del marcianito sí pero de DRACULA no me acuerdo también salen salen los de Adolulue sale el John Cena pero DRACULA no me acuerdo jajaja pero bueno ya DRACULA está sencillito está sencillito o sea aquí es el jefe en el que más útil en el que más utilidad serán la arma secundaria dígase la tirachindas o de sortera pero bueno en general este jefecito está fácil no más que pues tengo la obsesión de que de no ser golpeado ninguna vez o sea creo que naturalmente si lo hubiera pasado así quizás con un solo corazón o sea tiene únicamente un corazón pero pues lo hubiera pasado así así que pues sí pero no podemos fingir que que dejamos a la edad media para no hacer contradicciones con un grande pa grande pa a ver pensamos en un equivalente ahora chavos de digan quien va a ser el equivalente en el mundo de Mario de DRACULA y no se me ocurre tampoco nadie como el mamut no se me ocurre nadie de DRACULA también hay también para el villano final que van a ver en lo vieron al inicio del 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 gameplay no de este gameplay sino al inicio de la serie mejor dicho cuando era el villano no lo reconozco no sé si yo no he visto los supersónicos eh así que no sé si era villano de los supersónicos eh y bueno el que sale al inicio ustedes miran quien es el equivalente a ver depende de ustedes muchachos para poder armar por completo el lode de Grandad por favor ay ya tenemos la máquina del tiempo ahora podemos viajar a donde haya penicilina o mejor aún al mundo de los supersónicos claro claro ahora toda la Mario Family viaja al futuro aunque idónicamente de toda la Mario Family solo Pedro o sea Grandad es el único que está haciendo algo y bueno estamos en el futuro nos encontramos con el señor supersónico ah que Yoshi ha sido tomado por el Dr. Butler ah eso es terrible y pues ya pues se encuentra aquí y pues te puedo ayudar pero tenemos tenemos un serio problema la compañía o sea en resumen no vas a hacer nada vaya vaya que triste o sea o sea básicamente te te apoyo de lejos no es pero bueno por lo menos tu supersónico tienes el valor de decirme que no vas a hacer nada no como la Grandad Family ellos no ellos están fingiendo que me están ayudando pero no están haciendo nada tan fácil tan fácil que los otros tan fácil que podrían ayudarme bienvenido a Grandad no tu coraje hasta allá hasta aquí pero pero ya vamos a probar que tan fuerte eres jajaja básicos ladies estos cosas se pasan bien fácil solamente corriendo pero pues me va a tardar un poquito en darme cuenta de eso y bueno que más poder necesito su ayuda muchachos pues para completar el dolor de Grandad ustedes apoyen apoyenme quiero poder quiero comprender la historia de este Hack Room digo Hack Room pero no es un Hack Room es un Butler o sea un juego pirata pero bueno yo lo voy a tomar como Hack Room aquí aquí no sé cómo se pasaba esto ya viendo el gameplay en de perspectiva me doy cuenta que no tengo ni idea de cómo se pasaba esto pero el mi personaje no salta tan alto no salta tan alto como para hacer bien esto así que pues no lo sé no lo sé no sé cómo se podría haber hecho esto la verdad o o o o o o sea esta parte si como ya te dije es solo cobriendo y no me trae tampoco tanto en darme cuenta pero pues leones ya saben ya saben Bueno, estaba dando otra cosa, ¿no? En un episodio anterior. No, creo que ya se me acaban los temas de conversación. Oh, bueno. Bueno, ya viendo esta parte me di cuenta que... Ay, plataforma mía. Ahora ya lo decalqué en el episodio anterior. Este juego tiene unas cuestiones plataformeras. Yo siempre digo, plataforma básica en todo enemigo, pero pues este ya es plataformero, sí, 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 es lo básico, pero pues algunas cosas son un poquito nada intuitivas, como lo de agarrarse a la pared y eso. O sea, los controles en algunos aspectos son toscos, y ya lo dije, el pedo pica pie se desbala cada dato, como si todo el mundo estuviera mojado, lo cual no me gusta, aunque irónicamente siento que es más controlable en este juego. Los Hagrums de hielo, siento que solamente ponen el hielo y ya, no ajustan el nivel a ello, y este como que, pues sí, es una desventaja eso de tener el mental personaje del balón de cada dato, pero siento que de cierta manera el juego sí toma en cuenta esta mecánica, sí lo toma en cuenta. No mucho, no mucho, es un juego licenciado, o sea, tampoco vamos a tratar de ser un GOTY, pero mínimo un juego decente, mínimo a lo jugable, ya te digo yo. Los T-800 son los T-800. No sé si debería dar la de Terminator ya cuando ya el gameplay está como por la mitad. No. Sí, como por la mitad. Sí, ¿por qué no? Igual ahorita algo me interrumpe. Esta ya está chido, tiene varias decisiones. Se siente como un fallout, pero con dos voces. Está chido, tiene múltiples finales y por fin albergan una cuestión importante que la batalla te acontezca en el futuro. Y pues algo que siento que algunos escritores de comics se desolvida un hecho muy importante que es Skarner en primer lugar quedó la máquina del tiempo porque iba perdiendo. O sea, o no sé, quizás yo lo estoy interpretando mal, quizás yo no entendí la saga bien, pero según yo, en primer lugar la máquina del tiempo existe porque Skarner va perdiendo. En la 1, en la 2, hasta en la 3 creo, Skarner va perdiendo y por eso manda robots al pasado. No es para, a menos que tú creas la teoría de que Skarner quería salvar a la humanidad y no destruirla. Pues ahí sí te digo, capaz si todo era para cumplir un destino al día de tiempo, fíjate. Pero pues, pues no sé, contra un neto y quién sabe. O sea, si solo tomamos en cuenta la 1 y la 2, podemos pensar que sí, que todo es un ciclo. Un ciclo en el que Skynet manda robots al pasado para poder así cumplir su existencia y por lo tanto cumplir su condena. Pero claro, solo tomamos en cuenta esas dos. Solo tomamos en cuenta las 1 y la 2. Pero en primer lugar, creo que la propia Terminator te dice que hay líneas temporales distintas, la 2. Bueno, al final lo original de la 2 te dice eso. Y si te pones a pensar esta lado, cómo es que Skarneron pasó de... A ver, es algo que hay que comentar. A ver, no importa lo que digan estos monos. Pero bueno, ¿en qué iban? Así. No, yo creo que increíble. Toma esto, toma esto, toma esto. No. O sea, James Cameron pasó de... A prácticamente darle un final feliz a... A John Connor, a darle un incierto. A terminar matándolo. Chihuahua. James Cameron. O sea, tengo una teoría de que definitivamente creo que... La trilogía iba a tratar de reparar eso. O sea, yo siento eso. Que podría ser que... La trilogía de Darth Vader encaminada a tratar de... Matar a John Connor para nada más para dar como que un... Clickbait o algo así. Bueno, no un Clickbait, sino como que... Un... ¡Ay! No manches, se murió. Aunque al final probablemente una trilogía... Era un viaje en el tiempo que... Cambia todo. Y probablemente podrán llegar a ser canon en el final de... El final de final de tu método 2. Pero pues esas son solo imaginaciones mías. Esas son solo mi imaginación. No se... No se sabe nada. Pero probablemente... Va a haber ido encaminado a eso, ¿no? Yo creo. Tengo esperanza de que eso llegue al objetivo. Y ya le destruimos todos sus terminéritos. Pero bueno. En resumen. Skarn iba perdiendo. Así que pues... Mira, en esta parte fácilmente creo que... Ah, no. Si hubiera tenido el hacha, hubiera... El hacha voltear a chinas. Esto hubiera sido más fácil, pero no. Tengo el huevo. Y el huevo no es muy útil para este jefe. Y bueno. El tem... O sea... Iban perdiendo. Y pues... No tiene lógica que en Dovacobre o Terminator... La humanidad se extingue porque pues... Skarn iba perdiendo. ¿Cómo fue? Iba perdiendo y por eso envió los... A los inventados... Terminets al pasado. Pero la propia saga de Teneto dice que ya... Que hay líneas temporadas alternas. Pero como que te... Como... Porque... En manual hay dos finales. En manual hay dos finales. Eso es lo primero. Y... Porque... Porque... Y puedes matar... A... Un... Personaje... Importante. Esa es un personaje importante que puedes matar. Y... Eso hace que Terminator 2... Y ese personaje importante que puedes matar en Resistance hace que... Terminator 2 no pase. O bueno, pase, pero no pase como debería pasar Así que sí, las líneas en par saltano son canónicas en Tornito No es un ciclo Aunque de cierta manera también se puede hacer como un ciclo Y podemos decir que es canónico el final malo Como en te comillas, el final bueno Almo a tiempo Podemos decir que la verdad no importa si En The Assistant te envías a ti mismo al pasado Para cumplir ese evento de Tornito 2 O si envías al T850 Creo que era un T850 el de T2, no me acuerdo Pero bueno Creo que no importa porque igual la línea temporal no se va a ir afectada O sea, en ambas líneas temporales Steiner pierde O sea, en ambas pierde No importa si ya resonó al pasado Steiner pierde Y por lo que se ve Creo que las líneas pueden coexistir a la vez O sea Y bueno, es solo mi interpretación de la saga Terminator La cosa lógica pues básicamente También Terminator Dark Fate Y Terminator 3 y Genesis existen en el mismo tiempo Bueno, existen en el mismo tiempo, claro No están para las alternativas No sé, a mí el concepto de Genesis sí me gustó, eh Así Que se pasan así De manera bien locada A mí, a mí sí me gustó No sé A mí sí que persigue cambiar en el viaje en el tiempo Sigue en gacho, sí Sí me gusta Y bueno, aquí ya estamos a punto de rotar este malo maloso Finaloso Ya pasan de sumen En sumen resistance está chido Y de fin, y muestra pues algo que siempre quiero ver Que es ver cómo derrotan a Skynet Lo que siempre es como que nada más derrotan a un Terminator Y no, yo quiero que derrotan a todos ya de una vez Y así fue como Gandalf acabó Brutalmente con Quien sea que sea este Yoshi Ese es Yoshi La La grande pandilla La grande pandilla Pues ya Volvió al pasado otra vez Ya Volvió al pasado a la era de piedra Supuestamente Pero todos sabemos que no es cierto O sea, en el futuro Y bueno Créditos, 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 créditos Bueno Lo que es 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 lo que Gracias por ver el video.